El día de hoy me gustaría recomendar el más reciente lanzamiento de Danny, un exponente mexicano que viene trabajando de hace un tiempo y que ha logrado un crecimiento respetable gracias a que presenta un material fresco y diferente. Danny pasó de editar videos musicales a crear música. Esto solo significa que al igual que su producción de audio, su material visual será de calidad. Dejaré el link en descripción y todos los que pasen a dejar un comentario en su tema diciendo que van de parte mía, podrán aparecer en mi próximo video, así como algunas personas ahora mismo aparecen en pantalla. Primero que nada quiero avisarles por si no saben que se acaba de estrenar el videoclip de Chico Estrella, track que pertenece al álbum de Duki llamado Desde el fin del mundo. Este tema llega en colaboración con los productores Asan y Yesan. Chico Estrella es como la representación del éxito que Duki y Asan obtuvieron a partir de su colaboración en Goteo, tema que consiguió una nominación para un Grammy Latino. Es así que una vez más esta combinación de talentos a la que se suma Yesan vuelve y demuestra que no solo fue suerte lo que ocurrió antes. Duki el día de ayer estaba lanzando un mensaje para avisar que Chico Estrella estaría disponible el día de hoy, además de que agradeció por el apoyo incondicional que la gente le brinda. Confesó que en estos momentos ha logrado una estabilidad para decir que se siente bien con el mismo y con todo lo que hace. Mañana sale Chico Estrella y nada, no voy a tirar este mensaje para hypear ni para romper las bolas ni nada. Voy a agradecerle a todos por el momento en el que estoy en mi carrera a nivel profesional por este disco que se viene y que lo amo, Yesan Nassan que me ayudaron a una gocha, El Piedra, Nahuel mi hermano, mi familia. Mañana se viene Chico Estrella, espero que lo disfruten mucho, se vienen muchísimas cosas, este recién arranca, pero quiero contarles que por fin me siento muy bien conmigo mismo, con la música que estoy haciendo, con las cosas que hago y eso es el impulso que va a hacer que yo cada vez mejore más y haga mejor música y nada, los amo Diablo, gracias a ustedes, bendiciones y ya tú sabes, a romper desde el fin del mundo. Por último, solo quiero recordar que desde el fin del mundo, está muy próximo a ser lanzado, se espera para este 23 de abril. Chico Estrella es el segundo adelanto, el álbum podría tener un total de 18 temas y los productores del disco son Asan, Yesan y Piedra. Como segunda noticia, me gustaría hablar sobre el álbum de Lucho que anunció hace un par de días, acompañado del tracklist oficial. El álbum, al parecer, lleva como nombre Valer que al mismo tiempo este es el nombre del primer y único tema que ha sido estrenado. El álbum cuenta con un total de 10 temas, en los cuales encontramos colaboraciones con exponentes muy destacados como lo son Duki, Pablo Chile, Menor Bronx, Obi-Wan Shot, Bobby y Lil Troca. Desde aquí todo pinta que será tremendo material, aunque de momento habrá que esperar. Lo que sí sabemos es que el próximo adelanto será Cuenta de Banco y saldrá con un videoclip oficial. Continuando con las noticias, quiero contarles que Kazoo prepara su próximo lanzamiento en colaboración con uno de los DJs más pegados del momento, Alan Gómez. El tema llevará por nombre Turra y todo parece indicar que Kazoo mostrará una nueva faceta musical. Y para finalizar, quiero hablar de algo que se confirmó hace poco y que se relaciona con Elegante y su detención de la semana pasada. Recordemos que Elegante se mostró enojado con la policía porque básicamente lo estaban jodiendo ya que el motivo por el cual lo detuvieron era absurdo. Le querían buscar problemas para llevárselo. Elegante, durante su queja en redes sociales, contó que en el hotel donde se estaba quedando robaron dos bicicletas y los policías ni cuenta se dieron. Esto se confirmó hace unos días después de que fueron revelados los videos grabados por las cámaras de seguridad. Así que Elegante no estaba mintiendo y dejó en claro que a veces la policía no se preocupa por las cosas que realmente importan. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.